Los ahorradores comienzan con paso firme la Superliga tras vencer 3-0 a un Cajasol Juvasa que plantó cara durante todo el partido a los ahorradores que ofrecieron un buen nivel como equipo. Primera victoria que tuvo puntos largos donde ambos equipos intercambiaron sus golpes para deleite de los aficionados que se dieron cita en el pabellón Moisés Ruiz. Además, el choque tuvo dos momentos emotivos, uno cuando el capitán Gustavo Delgado le ofreció la Supercopa de España ganada el pasado sábado en Teruel a su afición y el otro cuando todos los jugadores, entrenadores y espectadores sacaron tarjeta roja a los malos tratos y recordaron a la víctima de Vícar de esta pasada semana, Salud García. En cuanto a los parciales, el primer set fue para los almerienses por 25-23. En el segundo acto, el luminoso señaló a su finalización un parcial de 25-17, mientras que en el tercero y a la postre definitivo el marcador señaló 30-28, necesitando para ello hora y media de juego. Dirigieron el choque los colegiados Ángel Romero, de Granada, y Fernando Cerrato, de Ciudad Real, que estuvieron bien en líneas generales.